Hola y bienvenidos a una vez más a One Day at a Time con Erika. El día de hoy estará dedicado a un postre muy simple, súper fácil de hacer, pero muy delicioso. Bueno, ya diciembre está a la vuelta de la esquina y con ello llegan las fiestas, las posadas, las novenas, la fiesta de las oficinas, en fin. Todos sabemos que diciembre es el mes de más fiestas y este postre es ideal para ello o bien para consentir a la familia y acompañarlo con un chocolatico, un café o unos buñuelos, el cual muy pronto estaré compartiendo la receta en el canal. Ok, ahora comencemos con los ingredientes. Tenemos tres astillas de canela, un clavito de olor, mantequilla a la cual se lo vamos a usar una cucharadita, media taza de azúcar blanca, media taza de azúcar morena, acá tengo una taza de leche de coco, canela en polvo, maicena y leche. En una olla limpia y libre de grasa comenzamos poniendo cuatro tazas de leche. Aquí ya tengo las cuatro tazas de leche y le voy a poner una taza de leche de coco. Agregamos las tres astillas de canela y el clavo de olor. Esta receta es de cinco tazas de leche en total, yo estoy poniendo cuatro tazas de leche entera de vaca y una taza de leche de coco. Revolvemos muy bien. Esto lo vamos a mantener a una temperatura media. Luego agregamos la media taza de azúcar blanca, la media taza de azúcar morena. Revolvemos muy bien hasta desintegrar y que no tenga ningún grumo que se haya disuelto por completo el azúcar. El azúcar morena es muy importante porque él se le da el colorcito así, cafecito a la natinca. Yo estoy usando una taza de leche de coco porque, bueno, se puede usar el coco rallado pero se se dio un poquito más adelante. A mí no me gusta la textura en la natilla del coco rallado pero me gusta el sabor. Así que yo sustituyo una taza de leche entera por una taza de leche de coco. Una vez que esté disuelto pero todavía no caliente, vamos a retirar una taza de la mezcla y vamos a reservarla. Y dejamos servir sin que reduce. Ok, reservamos la taza de la leche que pusimos en el fuego y vamos a poner una taza de maicena. Una taza y una cucharada y mezclamos. Y revolvemos muy bien. Hasta que la maicena esté completamente disuelta. Una vez disuelta la maicena, lo dejamos reposar y vamos con la leche que tenemos hirviendo. Esa es la consistencia. Quedan grumitos pero igual se le sigue moviendo o moviendo hasta que se disuelvan por completo. La canela es esencial, le da un sabor espectacular a la natilla. Es muy importante no dejar de mover para evitar que la leche se pegue al fondo de la olla. No queremos que hierva por completo. Ok, ya pasaron 20 minutos y vamos a retirar las astillas de canela y el clavito de olor. Si ustedes gustan pueden dejar la canela. El clavito de olor si no les recomiendo que lo dejen. Yo sí voy a retirarlo. Ok, ya retiramos las astillas de canela y el clavo de olor. Ok, a mí me quedaron como unos pedacitos de unos residuos de la canela pero eso no importa. Ok, ahora vamos a agregar la maicena que previamente fue disuelta en la taza de la leche que reservamos. Recuerden. Ok. Revolvemos. Y agregamos la cucharadita de mantequilla. Y a este punto no dejamos de mover. Movemos y movemos, revolvemos, revolvemos. Y vamos a tenerlo, recuerden, a temperatura media. También es importante que lo hagan con cuchara de madera. Y seguimos moviendo, moviendo, moviendo hasta que empiece a quedar firme. Ok. ¿Cómo saber que ya está listo? Cuando lo movemos y vemos, podemos ver el fondo de la olla. Quiere decir que ya está cocido por completo y ya está la consistencia. Ok. Ya les muestro el siguiente paso. Ahora vertimos la natilla en un molde, en un refractario. Ok. Y lo vamos a esparcir. Y lo vamos a esparcir. ¿Cómo se dice? Parejo, uniforme, posible. Ok. Y lo dejamos por lo menos una hora enfriar. Ya les muestro el siguiente paso. Ok. Ya pasó una hora y ahora vamos a espolvorearle la canela en polvo. Ok. La canela en polvo es opcional, es al gusto. Ok. Y ahora lo vamos a cortar. También los cortes es al gusto. A mí me gusta cortarlo a lo largo. Ya les voy a mostrar. Que ya lo corté así a lo largo, ahora lo vamos a cortar a lo ancho. Lo pueden hacer en cuadritos o solo en barritas. Bueno, así quedó la natilla. La pueden servir así al tiempo o fría. Fría es más rica. Espero y les haya gustado la receta del día de hoy. No se olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video y dejar su comentario. Gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de mis recetas. Hasta la próxima.